Me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir. Entraré a Jerusalén, Jerusalén, paz, Adonai, Sarshalom, bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, entraré a Jerusalén. Me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir. Me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, Me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir. Entraré a Jerusalén, me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, entraré a Jerusalén. Me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir. Entraré a Jerusalén, me alegre al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir. Entraré a Jerusalén, Jerusalén. Aleluya, Aleluya, Aleluya